La senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Vida Silvestre, desde la visión de la equidad de género. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad que nos dan de presentar una iniciativa que consideramos importante podamos aprobar en su momento. Hoy presentamos la propuesta que es una reforma a la fracción 18 del artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre. Y en síntesis, es lo que tiene que ver con el uso o la cotidianidad que se ha vuelto, que los animales o ejemplares silvestres potencialmente peligrosos hoy convivan, estén en la calle o en la casa, sin la mayor protección. esta iniciativa la hemos trabajado con grupos de ambientalistas, con asociaciones que protegen también a los animales, con Profepa, que es una propuesta porque en las últimas fechas han tenido capturas muy importantes en un mayor número. Y la propuesta es sencilla en el propósito de restringir que más personas puedan contar con animales como jaguares, tigres, víboras, boas. Pero lo más interesante de esta propuesta es cómo hoy se han convertido en mascotas públicas, cómo se exhiben con ellas y por más que la autoridad quisiera hacer algo al respecto, no lo puede hacer porque el marco jurídico que tenemos no da para poder regular el tener mascotas, mascotas que por lo venenoso, por el tamaño, por la fuerza, por la agresividad que representan estos animales, no deben de estar al público o no deben de permanecer siendo parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres. Nosotros, además de eso, hay un análisis muy serio en esta iniciativa sobre las enfermedades que transmiten y que producen no solamente enfermedades virales, sino enfermedades importantes y que es necesario voltear a ver la regulación. El propósito es restringir, rigurizar, porque hoy cualquier persona que lo desee puede adquirir una mascota peligrosa y la puede exhibir porque lo que no se prohíbe se permite. Estamos proponiendo una reforma a la Ley General de Vida Silvestre que tenga como propósito revisar la autorización que se hace de personas que adquieren sin el mayor problema estos animales que representan un peligro, no solamente por su presencia, sino por las enfermedades que se transmiten. Por eso yo pido a ustedes el apoyo cuando esto se dictamine para que pueda prosperar esta iniciativa que tiene como propósito principal la prohibición de que dichas especies potencialmente peligrosas sean transportadas en la vía pública por mensajería o por paquetería con fines no autorizados para la Secretaría, exactamente para Profepa, para evitar su escape y riesgo de daños físicos a las personas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. El senador Ken Salvador López Brito también quiere adicionarse. Adelante que se adicione. Tome nota la Secretaría al respecto.